Lo que hace él así a nivel popular, porque él venía de afuera, estamos unidos, cantaba y todo. Pero acá en la Argentina lo primero que hace es móvete con Carmen, porque primero fue con Georgina, después fue conmigo, ¿no? Son cuatro... ¿Puso pagó? ¿Cuándo fue? ¿Pagó o fue...? Yo no sabía, qué sé yo, yo era... Pero ¿y cómo se les ocurrió invitarlo? ¿Cómo pagó? ¿Vos decís que pagaban? Yo creo que debe haber pagado, porque de la nada, si no era nadie. Y nada, nada, estaba en la rutina. Te estafaron, ya te digo, porque es un productor que cobró y... Bueno, al principio pasan esas cosas. No, perdón, perdón, le pagan al canal, le pagan a los productores, pero no tienen por qué pagarle a la conductora, ¿eh? No, ya sé, un chiste. No, pero no, ya sé, ya sé, ya sé, pero le quiero explicar a la gente. Puede ser que haya pagado, sí, para presentarse, no era conocido. No decía a Lucho Aviles que fuera un cantante y no se llevaba a la cometa. Bueno, pero Lucho era productor. Perdón, chicos, pero Lucho no era su productor. ¿Vos sabés que una vez Lucho Aviles... Contéstame, era su productor. Sí, era uno de sus productores. Lucho, lo vi, no sé si está bueno, lo voy a contar. Pero, ¿bueno por qué? ¿Que no se puede contar, decís? Ah, qué sé yo, es como... Todo lo que vos decís no se puede contar nada más. Yo trabajaba con Lucho y Ricardo venía y invitó al programa de Lucho. Y no sé, ¿qué una vez le dio como un sobre lleno de plata en el baño? Mirá, mirá. Ah, mirá. Al mismo tiempo, al mismo tiempo un productor me está diciendo lo mismo. Ah, ¿viste? Ah, entonces pagaba. Bueno, ay. Lucho y Forrest, no sé. ¿Qué es eso? Mirá, acá tenemos, mirá. Ahí está, mirá. Eso es lo que sale de la... ¡Anamá Ferreira! Que somos eternas nosotras. Anamá Ferreira y yo, eternas, mirá. 25 años tenía Ricardo ahí. Qué lindo era, ¿no? Sí. ¿Y cuándo saldrás? Estabamos hablando con compañeros de disco, pero a ver con quién firmamos. Ah, no, igual. Carmen es parte de la serie de Ricardo y por ahí no le pagaron licencio con Memoría. Vos tenías la voz como más de pito, Carmen. Porque eras como más joven, qué sé yo. Gracias, Natara. Escuchá, escuchá. Y como, no, bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias. ¿Y ese vestido dónde estará? No me entraría una pierna a mí. Es muy de musical, ¿no? Me encanta. No, porque movés te abría siempre con un musical. Y estaríamos en Navidad y entonces... A ver, a ver, a ver, escuché vos. Me ofrecieron un contrato con Sony Music. Estuve cuatro meses sin hacer nada y después yo, como un tonto, me enojé pidiéndoles anular el contrato. Mira, 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 mira cómo me hablaba. Bueno, la vi, vi dos capítulos ayer de la serie. A ver, cuénteme. Son cuatro, ¿no? Son cuatro. ¿Por dónde se ve primero? Por Star Plus. Es una plataforma. Sí, sí, sí. Que es de Disney. La verdad que es muy floja. Pero muy floja. ¿Por qué es lo que viste floja? A ver. El primer capítulo no se entiende absolutamente nada. Son un grupo de serie de imágenes en crudo que se ve que le quedaron de cuando él grababa su propio reality. ¿Se acuerdan? Sí. Con los gatos. Pero sin ningún sentido y sin ningún orden cronológico. Un compilado desordenado. Un compilado de imágenes que no tienen ningún sentido con un locutor que dice pavadas. Porque también dice cosas como sin sentido. Y viste que los documentales, y sobre todo estos documentales que hacen las plataformas hoy que son megaproducciones. ¿Es un documental? ¿No es una historia? ¿No es una película? Es una serie documental. No, es una serie documental. ¿No hay un actor que hace de forma? Después sí. Porque está todo mezclado. Por eso digo que es muy rara. Hay testimonios también. Sí, pero escuchá esto de los testimonios. Que a eso diga. En el primer capítulo, los testimonios. ¿Viste que estas megaproducciones? No sé si viste, por ejemplo, Carmel. La del asesinato. Sí, sí, sí. La del asesinato de María Marta. Hay toda una megaproducción armado con escenografía. Donde los periodistas que fueron investigando el caso. O los distintos familiares de la víctima en este caso. Se sientan y hablan a cámara con una megaproducción. Sí, van contando. Claro. Estos son mensajes de WhatsApp de audio. ¿Qué habla Polino? ¿Qué habla Marina Calabró? Que Marina Calabró no sabía que la estaban grabando. Me dijo. Ella está furiosa. Ah, me imagino. Con la serie. Habrá el abogado de Ford. Pero todo por mensaje de audio. Muy berreta. Qué raro por mensaje de audio. Bueno, debe ser justamente por esto que vos decís. Que hay gente que ni siquiera sabía que iba a salir el mensaje. Bueno, pero ¿por qué no grabaron? No llamaron a la gente para grabar. Eso es por un lado. Sí. Y después, esto que te digo, ¿no? Por ejemplo, estaba en un momento. Ponen unas imágenes en crudo de un viaje sin sentido. Porque sí, de Ricardo con Violeta Lorrea no sé dónde. En una fiesta. Y ponen esas imágenes de la nada. Después de la nada cortan y ponen el ensayo de una obra de Ricardo Ford. No tiene como un hilo conductor. No. El primer capítulo, no. El segundo capítulo ya es como otra serie. ¿Quién dirigió esto? No, no sé quién lo dirigió. ¿Quién lo hizo? Esto es de Star Plus. Pero la producción. Bueno, está Edifiter. Edifiter creo que estaba, pero en la producción. Sí, en la producción. No sé si era el director. El segundo capítulo empieza como a mejorar la calidad. Porque el segundo capítulo sí tiene como un sentido. Arrancan diciendo que van a empezar a leer el diario íntimo de Ricardo Ford. Que lo encontraron mientras estaban haciendo la investigación. Y ahí sí arrancan a entrevistar como amigos de Miami de Ricardo Ford. Que eso estaba bastante bien. Pero después hay como un actor que va leyendo el diario íntimo. Y por momentos entra Buscari, porque sí, a ser como que dirige a este actor que está leyendo el diario íntimo de Ricardo. Y después empiezan a hacer como un casting de imitadores de Ricardo Ford. ¿Para qué? Todavía no me enteré. Pero ese casting es como para la serie, ¿no? Es para la serie. No es de la vida de él. No, no, no. Es de la serie, claro. Como que están buscando un doble en la serie. Es como que tiene muchas... Para hacer una película. Quisieron hacer mucho y abarcaron un poco y no se entiende nada. Entonces no es la vida de él. Porque uno cuando va a ver una serie así piensa que es la vida desde que le empieza. Es la vida de él, pero desordenada. Claro. O sea, sobre todo el primer capítulo... Él no era desordenado. Sí, pero bueno, lo podés ordenar con todo el material que tenemos. Bueno, él nació... Por lo que estos documentales arrancan desde que... La historia es muy rica. Sí, la historia está buena. No la supieron plasmar. Porque vos arrancás como, con cómo nació, cómo fue su carrera, papá, papá. O sea, después otro momento también así como de la nada. Cuando fue Maradona a verlo a una obra a Mar del Plata. Están buenas las imágenes, pero no tienen como un orden, ¿me entendés? Y vos aparecés en el segundo capítulo donde se empieza a ordenar un poco... Es ordenada también. No, donde se empieza a ordenar un poco más la cosa, que es cuando él intenta empezar su carrera como cantante, que no le va bien. Y muestran que va a tu programa y muestran que eso también le pareció bueno. ¿Por qué tienen que haberle pedido permiso? Seguramente le pidieron permiso al canal. América. Bueno. Que deben ser los dueños de... De los derechos. De los derechos, supongo, ¿eh? Porque... Puede ser, claro. América. Ahí está. Ahí está saliendo, claro. Ahí está. Está en América, Movetera en América. Esto me interesó y también le mostraron cuando él fue a un programa de Miami, que también le hicieron sacar la remera. Pero te hablo de aquel momento, cuando él tenía 25 años. Y después entrevistan como amigos de él, al primer novio de él, de Miami, y a unos amigos de él que eso está bien. Mira, ahí lee, lee, mira. El primer capítulo... El capítulo 1 dura 1 hora 05, ¿sí? Eso es verdad. Muy bien. El capítulo 4 dura 46 minutos. Pone... Si querés venir a hablar... Cada vez menos, cada vez menos. Claro. Bueno, pero tengo... Él tuvo una pareja, un amigo, no sé cómo llamarlo. Este... Y lo tenemos en Zoom. Su pareja. Su pareja, era su pareja. La última, ¿no? La última, la última. Ahí lo tenemos en Zoom. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, chico?